La nueva ley de ingresos 2024 en Río Verde, que aún deberá ser aprobada por el Congreso, contempla la creación de una multa por el uso indiscriminado de la pirotecnia. Además de sanciones ejemplares, hay quienes obstaculicen cocheras, informó la tesorera municipal luego de aprobarse la propuesta por el cabildo este 20 de noviembre. La regidora María Fé hizo una propuesta acerca del cobro de lo que es una multa por daños por pirotecnia, tanto a personas como animales sensibles, y bueno, yo creo que es una de las cosas que incrementamos en nuestra nueva propuesta. El que consideramos más alto, bueno, el año pasado fue aquellos que con vehículos motorizados infringían y se posicionaban en lugares no permitidos. Eso es de los más altos que hemos trabajado en la administración. La ley de ingresos pretende obtener 400 millones de pesos, incluyendo las aportaciones federales, participaciones e impuestos locales. Bueno, nosotros estamos haciendo unas proyecciones de acuerdo al año pasado, más de 400 millones de pesos en su totalidad, pero considerando las aportaciones del Estado y de la federación que nos están llegando. La tesorera informó que la ley pretende que más personas paguen sus impuestos y no castigar a quienes lo hacen de forma disciplinada. Realmente de lo que se trata ahorita no es de aumentar los impuestos, se trata de que se unan más contribuyentes y que bueno, los que están pagando pues no paguen más. Dijo que es halagador el cierre de año, pues van a la alza en las previsiones de ingresos. Bueno, aún no tenemos cifras de cierre, pero bueno, la verdad es que sí, siempre estamos incrementando con respecto al año pasado todas las recaudaciones. Este año participaron todas las áreas recaudadoras. Y bueno, estamos muy contentos porque la certeza que les da el presidente municipal a toda la ciudadanía, pues eso ha incrementado propiamente la convicción de ellos para hacer todos los pagos que tienen que hacer. La ley de ingresos fue un trabajo de meses por parte de las oficinas que recaudan impuestos municipales. Para Noticieros Cable RB, José Luis Figueroa.